Bienvenidos amigos de Sin Límites, gracias por acompañarnos, yo soy Alex Mendoza, el Ricardo Tejeda, ¿cómo estás Ricardo? Bien mi querido Alex, aquí agradeciéndote esta invitación y qué más que estar con uno de los grandes de la lucha libre mexicana, todo un profesor dentro de ella, nuestro queridísimo Rocky Santana. Así es y lo saludamos con mucho gusto, profesor don Rocky Santana, ¿cómo está? ¿Cómo está pasando esta pandemia? Pues aquí un poco todavía encerrado, pero descansando con ese ánimo de volver a regresar con todo, a dar las clases, a sacar muchachos nuevos, a pulir los que ya están luchando y para mí es un gran honor que me hayan invitado esta tarde para convivir y platicar con ustedes. El gusto es de nosotros, pero cuéntenos cómo está lidiando con esta situación de la pandemia, cómo está su familia, cómo se encuentra usted. Bueno, afortunadamente estamos muy bien, el encierro nos ha ayudado mucho a, ahora sí que a pensar y más que todo convivir un poco más con la familia, ¿no? Porque siempre anda uno para arriba y para abajo, casi no está en casa uno y pues ahora pues estamos viviendo y estamos este, pues ahora sí que gozando de la familia. Es complicado también esa parte, ¿no? Porque muchas veces el hombre de la lucha libre es un constante viajar, un constante estar fuera de casa, pero también se necesita esa parte de la adrenalina que se genera en el cuadrilátero, el asombrador, el cuerpo, el sudar. ¿Dónde lo escuchó? Sí, lo escuché. Bueno, bueno. ¿Sí nos escuchó, profe? Sí, ahora sí te escucho bien. Ok. Le preguntaba que también es complicado porque si bien el luchador está acostumbrado a ese constante viajar, a ese constante salir, el general adrenalina arriba del cuadrilátero. ¿Cómo lo está pasando Rocky Santana ahora que no está teniendo ese desgaste del cuerpo? Bueno, sí, para mí es un poco duro, difícil, porque toda mi vida la he hecho desde la edad de seis años. No he dejado de entrenar, de luchar, excepto cuando me llegaba yo a lastimar, ¿no? Pero aún así no dejaba de hacer ejercicio para mantener, para mantenerme bien. Más que todo, no tanto para mí, sino también para la gente. Profesor Don Rocky, sabemos que, bueno, usted debutó a la edad de los 13 años. ¿Qué otros trabajos tuvo, además de ser luchador? Bueno, estuve trabajando en Gádiz de México, en el laboratorio de ingeniería. Es una fábrica de amortiguadores, ¿sí? Porque estaba yo también estudiando la carrera de ingeniería en aeronáutica, que desafortunadamente no la terminé, pero sí terminé la carrera de luchador. Y como lo dice, ¿no? Muchas veces, y más en esta situación de este parón tan largo, de ya de más de cuatro meses, ¿cómo subsistir sin lucha libre? En el caso de Rocky Santana nos dice que se dedicó 100% a la lucha libre y lo sabemos. ¿Qué otra alternativa de vida tiene Rocky Santana fuera del cuadrilátero? Bueno, afuera del cuadrilátero, aparte de las clases, también doy terapias de rehabilitación con aparatos japoneses, una técnica que aprendí allá en el Japón. Y pues, no te digo que cae mucho, porque también la crisis económica que vive la gente, pues no les permite venir a, ahora sí que alivianar su cuerpo, sus lastimaduras que tienen. Así es, profesor, también una cuestión muy importante, sabemos que la arena López Mateos está pasando por una transición muy, muy fuerte, lo cual estuvimos viendo en redes sociales que posiblemente pueda cerrar, esperamos que no, porque es una arena de tradición. ¿Usted qué información nos tiene? Pues mira, ahorita yo la poca o mucha información que tengo, pues no creo que se cierre, porque es un legado que el señor Guzmán Héctor, Héctor Guzmán Chávez, les dejó a sus hijos. Y perderse un legado dentro de la periferia de Tlanepanzas sería muy difícil, muy duro. Y para nosotros que somos luchadores de ahí, yo que fui ahora sí que prácticamente salido de esa arena, pues sí se ve con tristeza. Pero esperemos en Dios que no suceda eso. Lo cita ahorita muy bien, dentro de sus constantes viajes al Japón, entendemos que aprendió estas técnicas, pero regresemos un poquito en el tiempo. Profesor, ¿cómo se da esos primeros acercamientos a la lucha libre en el entendido que lo trae en la sangre? Si nos podría contar un poquito. Sí, con mucho gusto. Mira, mi papá fue luchador de los años 50, luchaba como el diablo rojo. Él por su profesión, pues no le pudo, no pudo seguir porque era ingeniero. Su carrera no le permitía, pues, estar luchando constantemente. Y sí, tenía un tío que ya en paz descanse, profesor de educación física en Politécnico Nacional. Y ahí, como yo era un niño muy travieso, me empezó a llevar a entrenar la lucha olímpica. Y de ahí, ahí inicia mi carrera. De ahí, después, ya pasado un tiempo, me voy al atlético Hamley. Y ahí empiezo a conocer al profesor Villano I, al señor Algalicia, que era luchador también de Tlanepantla. Ajá, al señor Felipe Hamley. Y ahí empecé, ahora sí que a empezar con los muchachos, a irme a luchar a las fiestas, ¿no? A las moleras, que se les llama. A las famosas barriadas, profesor. ¿Y cuándo es esa primera aparición de Rocky Santana? Más bien, de lo que hoy conocemos como Rocky Santana. Si recuerda esa fecha y dónde fue donde se presentó por primera ocasión este hombre que hoy es profesor de la Arena López Mateos. Con mucho gusto. Aquí donde yo vivo se llama Texquinagua. Está enclavada en el Estado de México a escasos dos kilómetros del Teletón. Aquí hay una iglesia que en ese tiempo estaba en construcción. Se llama San Juan de la Cruz. Hay un grupo de muchachos empezamos a luchar. Yo tenía yo 13 años. Exactamente fue el 15 de septiembre de 1973. Ajá. Y mi rival fue un chaparrito que se llamaba Kron. Ese fue mi debut. Posteriormente. Ah, continúa, continúa. Sí, y de ahí pues empecé a luchar, pues en, pues que me invitaban ahora sí que a las luchas de barriadas, a fogearme. Arenitas muy pequeñas donde, donde entraban 100, 150 gentes, lo más, ¿no? O sea, casitas habilitadas como arenitas. ¿Cómo? Bueno, sabemos que usted debutó a los 13 años. Es una edad, pues sí, muy, inició muy chico. ¿Por qué se da esa oportunidad de iniciar a los 13 años? Eh, efectivamente, porque me contaba, bueno, bueno, ya no los veo. Ah, ya. Este, ¿se da la casualidad? Porque me contaba con un grupo de muchachos que entrenaban lucha libre, como es el pequeño Jackie, que es también salido de Tuanepantla. Pero es más mayor que yo. Son discípulos de Terry Bolaño, señor. Sí, entonces, ellos empezaron a hacer sus pininos también luchando ahí. Pero ya eran mucho más grandes que yo. Y de ahí se dio, pues que me invitaban a otro lado y así. Y empezaron a venir luchadores, por ejemplo, del clan de... También del clan de Tuanepantla, pero no de la López Mateos. Y afuera. Luchaban también, pues, como se dice, ¿no? Luchas de barriadas. Después, con el tiempo, conozco al clan del Atómico Blanco. Sí, perdón. No, no, adelante, profe. Conozco al clan del Atómico Blanco, que estaba enclavado exactamente en la Reynosa, en el Deportivo Reynosa. Ahí se entrenaba. Ahí había un profesor de box que se apellidaba Tavira. Él era el que nos daba permiso de entrenar ahí. Y cada mes se hacía una función dentro de sus instalaciones. Y, pues, de ahí nos fogeábamos. Y de ahí también, precisamente en ese grupo, fue donde empecé un poquito más fuerte. Porque empecé a conocer gente, gente con más trayectoria y con más publicidad, que me empezaron a llevar a otros lados a entrenar, ¿no? Como el pequeño Jackie que me llevó a la Arena López Mateos. Y ya con un poco de fogueo y todo eso, pues, ahí me enclavé. Y ahí empecé a luchar en las primeras luchas. Y me abrieron mi capacidad y el señor Héctor Chico vio la capacidad que yo tenía y me empezó a ayudar. Entonces, para mí fue un par de aguas él, porque fue mi consejero, ¿no? Cualquier cosa que me sucedía. Oye, fíjate, Héctor, que me invitan acá. O sea, ¿quién te invitó? No, pues, que en ese tiempo el comisionado Monterrubio quiere que vaya yo a las arenas de Raúl Reyes. Pues, ve, 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 allá te van a estar tres o cuatro luchas, aquí yo ando con una. Ve, o sea, siempre me apoyó en ese aspecto. Sí, el señor Héctor, este, el señor Guzmán para mí fue un nada madrina. Y aparte, en mi carrera se atraviesa el señor Héctor Valero, mire. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, sí, no los veo. Aquí estamos. Aquí los escuchamos perfectamente. Bueno, sí, se me cruzo, me empiezan a llevar este pequeño Solín, que era el secretario de Lucha Libre Internacional, o Promociones Mora, como le quieran ustedes llamar, este, me lleva a, ahora sí que a mi primera, a mi primera quira larga, ¿no? A Oaxaca, a una, a una quirita pequeña también de moleras, ¿no? Y ahí es donde empiezo, le gusta cómo, cómo lucho de su contrario y todo eso, y me recomienda a Lucha Libre Internacional. Pero como él no tenía el peso todavía para recomendar gente, pues ahí empecé a, ahora sí que ir lunes tras lunes con mi agendita. Y, pues, sí, acercarme a los promotores para que me dieran una oportunidad y, pues, una lucha, aunque sean las primeras, ¿no?, para empezar a destacar. Profesor, citó, citó dos nombres muy importantes dentro del ámbito chistico, quizá el Galicia no tan conocido, pero entendemos que tiene mucha calidad, tuvo mucha calidad, pero cita al villano primero y a Hanley, dos formadores de prácticamente una época de muchos personajes que hasta hoy siguen trabajando. ¿Cuál es la diferencia de ese aprendizaje a lo que hoy se desarrolla en los gimnasios? Me refiero a la parte técnica del villano primero, como de Hanley, a lo que hoy se deja de hacer o se está omitiendo en los gimnasios. Mira, yo doy mis clases al estilo antiguo, ¿no?, porque así me enseñaron más fuerte con lucha olímpica, un poco de intercolegiar preco-romana. Como yo se los he dicho a mis alumnos, no quiero campeones mundiales de lucha olímpica, simplemente que se sepan defender ante las adversidades de otros luchadores extranjeros que vienen, de los mismos luchadores de aquí de México que son unas chuchas coereras, ¿no?, o sea, luchadores viejos que donde te agarran no te sueltan, ¿no?, el famoso chuch que le llamamos. Entonces, esos profesores para mí fue un parteaguas muy grande porque me pulieron, me enseñaron, y me enseñaron a respetar y amar y a querer la lucha libre. Si ahorita en estos momentos de mi vida me dijeran, mi mujer, deja la lucha por mí, yo creo que te dejo, deja, porque la lucha libre, esa me ha regañado, me ha lastimado, pero nunca me ha regañado. Entonces, pues sí, en ese rubro de mi vida, ellos fueron unos parteaguas para mi gran enseñanza, como para lo que soy en la actualidad. También algo súper importante es que usted no inició con, bueno, con el nombre de Santana, bueno, de Rocky Santana, pero siempre los nombres que usted tuvo tuvieron ese roce con Santana. Sí, sí, la verdad sí, porque, bueno, mi primer nombre de luchoístico fue como el Príncipe Hippie, en el año del 73, ¿no? Después ya como se me acabó la máscara y pues no había para comprar otra, luché como Chico Lancer, y después ya como Santana Rock, y de ahí ya nada más surgió, cuando llegué al clan del señor Raúl Reyes, no le gustaba el nombre, se veía muy mal de rock, ¿no? Entonces le agregó la Y e invirtió el nombre, Rocky Santana. Y esa fue toda mi carrera, y así como Rocky Santana, ya en una proyección, pues ya bastante fuerte. ¿Y en la parte de Japón, profesor, cómo se presentaba? Ah, mira, en el Japón, cuando nosotros nos enmasca, el tío de los diabólicos se deshace porque primero se va el bronco a Reynosa, a no, perdón, a Tampico a radicar y a poner unos negocios por allá, y entra el gallego, que actualmente es el que anda un poco más en los diabólicos, junto con mi compadre Romano García, el cóndor. Entonces mi compadre Romano García, el cóndor, le ofrecen precisamente el personaje del cóndor y se tiene que ir a Monterrey, porque ese nombre se lo puso el señor licenciado Elizondo, el empresario que era en ese tiempo de la plaza de toros de Monterrey. Entonces, nos quedamos un tiempo solos vagando y el señor Carlos Magnes nos propone hacer el equipo de los tortugillos karatekas, ya había las tortugas ninjas. Entonces, nosotros debutamos en el 92, no me recuerdo bien el 92, 93, un 5 de febrero, como los tortugillos karatekas. De ahí, estuvimos aquí trabajando tres meses intensamente en todas las arenas, afortunadamente, y de ahí viene la primera, que era internacional. Y yo decía, ¿por qué un nombre o una máscara se lleva a Rocky, que ha sido siempre tesonero, el que sueña en ir al Japón, el que sueña a salir de México, con ese nombre que ha construido, pues a base de sangre, lágrimas y muchas carencias, ¿por qué un personaje me saca? Y Zócalo, le tuve en ese tiempo un poco de aberración al nombre, ¿no? Al que es fiel y está ahí, no importando el cartel, a veces la historia es muy rápida, a veces el pueblo mexicano no tiene esa conciencia de búsqueda, donde a veces se ve a un luchador ya veterano y se le empieza a criticar por ese simple hecho, sin aún dar oportunidad a ver su desempeño. Es un caso muy directo, ¿no? Quizá esta nueva generación no conozca el andar de Rocky Santana, un hombre que ha visitado Japón, un hombre que ha estado en las empresas importantes de la industria, New Japan, Consejo, el extinto octoreo. ¿Qué es lo que le pediría a Rocky Santana, a ese público que está desconectado al 100% de la lucha libre? Mira, aquí el público mexicano es bello, es cálido, pero también muy cruel con la gente, pues, como yo, ¿no? O como la gente, como Canet, como otros, que nos gritan que estamos viejos. Posiblemente estamos viejos, pero la calidad no la perdemos. No la perdemos porque traemos una alta escuela de aprendizaje que los chavos de hoy no la tienen, ¿no? Y el respeto hacia el luchador maduro se ha perdido hasta con los propios compañeros, ¿eh? Entonces, uno tiene que darse la valía. En ese punto, profesor, me llama la atención porque lo he escuchado de mucha gente donde antes se respetaba esa jerarquía por lucha. ¿Hoy por qué se ha perdido? ¿Hoy por qué se ha perdido? Porque la misma gente, los mismos luchadores que apenas empiezan, cambian de profesor. O sea, no les gusta, a ver, no les gusta aprender, no les gustan aprender lo fácil, pero no, este, no les gusta batallar. Chaparra. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí, 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 lo escuchamos. Sí, sí, profesor. Entonces, la valía se va perdiendo, ¿sí? Ese respeto hacia las personas. Yo creo que el luchador que más respeta a uno es el luchador de la empresa mexicana de lucha libre. Hay más respeto que con los muchachos de AAA o los muchachos superlibres, ¿no? Pero yo creo que es hora de, yo creo que tanto la prensa como las empresas debemos de trabajar en el respeto hacia nuestros semejantes mayores, ¿no? Porque hay una cosa, como te vuelvo a repetir, yo como profesor, tiene buena gente, mucha gente, muy buena, que ha salido y respetan, porque así se les ha enseñado. Pero hay mucha gente que si no le enseñas lo básico, se te va con otro. Y el otro con la mano en la cintura te dice, te voy a cobrar 30 mil pesos y en tres o cuatro meses te hago luchador, ¿no? De eso no se trata. Se trata de que uno enseñe todo lo que uno le enseñara. Ahora sí que desde el A hasta la W, ¿no? Pero hoy por hoy la gente no quiere aprender y no quiere entender. Y si te das cuenta, muchos jóvenes ya están muy lastimados, porque se dedican a la lucha extrema y la lucha extrema aquí en México también está muy mal llevada. La lucha extrema es el final de un peak que viene de semanas o de meses. Así se debe de trabajar en una función grande. Se debe de tronar, por ejemplo, una lucha de hardcore, otra de púas y así se va. Y por supuesto, a lo mejor una apuesta de campeonato, otra de máscara, otra de cabelleras, para que sea más interesante el programa. Pero aquí en México todo el mundo quiere hacer luchas extremas, desde la primera hasta la lucha estrella. Y está mal, ¿no? Y los muchachos se prestan a eso y al final de cuentas terminan todos lastimados, todos cortados sin son, o a veces con unas cortaduras peligrosas, ¿no? Que casi está por tronarse los tendones de la mano o de las piernas. Entonces no hay cuidado en eso, no hay una reglamentación. En su caso, ahorita me llama mucho la atención cuando cita usted esa parte. ¿Por qué siendo la lucha libre tan rica, la rapatía, el cangrejo, en cuestión de llaves, ¿por qué siendo tan diversa tenemos que recurrir a utensilios, a de repente artefactos que están fuera de lo que es la lucha libre? Siendo tan importante, siendo un tema cultural, ¿por qué recurrir a ese tipo de instrumentos para darle fluidez o darle mayor impacto cuando con las llaves, con los castigos, con buenas? ¿Se puede hablar, profesor? Mira, te vuelvo a repetir, el luchador mexicano extremo que se llama, te vuelvo a repetir, no pone sus condiciones de decir, bueno, yo te voy a luchar en una lucha extrema, sí, pero debo de hacer una gran campaña de retos con las personas con las que voy a hacer, o mi contrario, ¿no? No puedes traer, por ejemplo, a Pagano contra mí sin haber algún pique, ¿sí? Nada más tenemos la publicidad de que somos extremos y ya con eso ya queremos llenar a la, ¿cómo se llama? La arena. Te vuelvo a repetir, La lucha extrema es como un, como el final de alguna lucha de apuestas máscara, contra máscara, de cabelleras o lo que tú veas, pero se tiene que llevar siempre una lucha normal y de ahí se va a ir sacando los piques. Es lo que el promotor de luchas extremas no entiende. Él cree que haciendo luchas cada 15 días o cada mes, sin ningún, sin ninguna regla, sin ningún pique, pues, por eso a veces la lucha extrema no jale en México, ¿sí? Si tú te habías de participar en una secuencia de, para una lucha extrema, viene ya con, 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 con los siguientes piques, ¿no? Eso es igual que DTU, eso es lo que pasa en DTU, ¿no? Entonces, con DTU vas trabajando, vas trabajando, bueno, ya, ya tienen un poco de modo de trabajar, pero es muy diferente, ¿no? Entonces, es muy respetable, ¿no? Si creen que haciendo luchas extremas cada ocho días, está bien, ¿no? Es respetable, pero para mí, para mí no, ¿no? Digo, estuve trabajando también para, como luchador extremo en DTU, ¿no? Dice varias cosas, pero, por eso, precisamente por eso, ya no quise luchar con, con ellos, ¿no? Tenemos que renovarnos, tenemos que traer un pique de atrás, para poderlo reventar en la función grande, en la función de aniversario. Así se debe de trabajar. Ese es mi criterio propio, y eso es lo que, lo que yo vi. De todos modos, mis respetos para las empresas de, de lucha extrema, ¿sí? Por ejemplo, yo en la López Mateos, no sé trabajar en lucha extrema, pero tenemos un pique, y lo tronamos en una fecha especial, ¿sí? Donde hay, donde se revientan más piques de máscaras o de campeonatos. Eso es lo bonito que tiene la lucha libre, ¿sí? Que tronar con, 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 con esos piques, y a la siguiente semana volver a trabajar en piques para que vuelvan a tronar en otra fecha especial. También algo, este, muy importante, es este, que usted también, es de las cabelleras, pues, más añejas de, de la lucha libre, está la suya, ¿no? En su momento tuvo piques con Caporal, tuvo piques con, con otros luchadores, que incluso con Black Terry, pero, ¿qué, quién le puede, considera que está a su nivel para quitarle esa cabellera? Para disputarla, pues, mira, yo, yo pienso entre luchadores de mi talla, pues, Black Terry, ¿no? Black Terry, estamos de nuestro peso, nos conocemos muy bien, además, quiero que sepas que a Black Terry, le gané ya cuatro veces la cabellera, una, tengo una muy, una muy importante, que le fui a ganar a la arena colisea, ¿sí? Por si ustedes no lo sabían, yo fui a apelar a Black Terry a la arena colisea. Claro, en una función especial, de, de, de ese entonces, de la revista, lucha de dos mil. Trae el dedo, profe, trae el dedo en el lente de la cámara. Ah, ya, 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 te perdón. Sí, entonces, son satisfacciones para mí, verle ganado, por ejemplo, al negro navarro su cabellera, a Terry, y a varia, y a varia gente, ¿no? Que ha sido un hueso, huesos, este, duros de ruer. Profesor, ¿cuál es, cuál es la misión ahora, de ese luchador maduro, de ese luchador, longevo de experiencia, cuál debe de ser la labor dentro del cuadrilátero, para esta nueva generación, y para el bienestar de la lucha libre? Yo creo que tenemos que, que empezar a trabajar con los nuevos valores, desde abajo, siguiendo la lucha olímpica, intercolegial, del eco romana, porque, esas van a ser sus armas, para la lucha libre profesional, la lucha profesional, si te das cuenta, es una gama, de muchos castigos, y de muchos deportes de contacto, ¿sí? Por eso se llama, lucha libre profesional, entonces, debemos de aprender, porque si vamos a otro país, donde nos agarren con un suplex, y no sepamos acomodarnos para caer, te juro que vamos a caer de cabeza, nos vamos a venir lastimados, o tal vez hasta muertos, que Dios no lo quiera, ¿no? Entonces, nuestro deber como profesores, es empezar, ahora sí, como te dije hace rato, desde la A hasta la Z y W, para ser grandes luchadores, y tener una escuela, de alto rendimiento, y reconocida, no nada más en México, sino a nivel, a nivel mundial, como la escuela que tiene, la empresa mexicana de lucha libre, ¿sí? Pero también se puede uno ir, a meter a la empresa mexicana, llevar elementos, de gran valía, que saben, y van adquiriendo gran experiencia, entonces, este, si es, si es bueno, es bueno acercarnos a las grandes, eh, empresas, como la Arena López Mateos, que es un, productor de, de grandes luchadores, de grandes prospectos, ajá, no vamos tan lejos, ahí tenemos a, a los muchachos, este, a Tormento, a Livia, también, que son buenos, y de ahí, pues, les, les, les siguen, les siguen, una oleada de chamacos, ¿no? Yakuza, que llegó y se hizo, que ya no, ya no quiso avanzar, bueno, ya, ya, ya es cuestión de, de uno, ¿no? Pero uno le pone, uno les pone el cuaderno, para que se diseñen a escribir, ahora sí que, profesor, profe, de esta, de esta parte que cita, ¿cuál es el talento usted, que ahorita tiene, o tuvo en los últimos años, que considere, tiene las cualidades, convertirse en un personaje importante, dentro de la lucha libre mexicana? Bueno, es que, hay varios, ¿eh? Está, Euró, está Fildo, te vuelvo, te vuelvo a repetir, está Tormento, está Livia, tan, eh, ¿por qué no todavía, podríamos rescatar a Terry 2000? Ah, que es un kamikaze en el aire, igual la yakuza, ¿no? Que, o que son hombres con más experiencia. Tiene el dedo en el, en el, en el ente. Sí, que nos pueden jalar a, a la demás gente, ¿no? Pero hay gente de gran valía, está, el, el mismo Terry Bolaños Jr., que es un, es un chamaquito que apenas, va agarrando carrera, y pues, pues, tienen, tienen, tienen su valor, ¿no? Ah, tenemos otro peso completo, Dante, es bueno el chamaco, sí, claro, le falta un poco más de pulirlo, pero, es gente de gran valía, que, que se pueden enfrentar, a, a, a grandes estrellas, ¿no? A recibir grandes estrellas también. Y a nivel nacional, tanto de AAA, como del consejo, ¿quiénes son esos, talentos que, Rocky Santana dice, por ahí podríamos tener una, una figura importante? Sí, te voy a repetir, entre los más madurones, te vuelvo a repetir, tal, Lidia, tal, que, que es un luchador serio, también, algo extremo, este, este, tormento, que son de los más experimentados, que pueden recibir gente de afuera, ¿no? Aparte de su, de su pareja, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu pareja, hijo? Epitagio. Es, tiene más, este, más lona recorrida, pero todavía puede, puede, este, recibir gente, ¿no? Ajá, porque tiene mala experiencia, y se va apoyando ya, el gran trío, ¿sí? Y te vuelvo a repetir, de los más jóvenes, tenemos a, a Tormento, a Lidia, a este, a este, perdón, se me fue en la onda, a Dragon Force, a, a este, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidan los, los nombres de esos chamacos, ¿no? Pero son chamacos de, de, que vienen empujando fuerte, ajá, que pueden hacer, y, por ejemplo, de los maduros, de los técnicos, te vuelvo a repetir, usted, Ridos Mil, yacusa, que pueden recibir gente, aunque estén más pesados, estén más pesados los de afuera, que ellos, pero pueden recibir. Profesor, este, algo también muy importante, es sobre los, este, sobre los profesores dentro de la, de, en México, en el Estado de México, la Ciudad de México, y el interior de la República, inclusive, sabemos que hay estados donde no cuentan con, con, con la comisión de, de, de Vox, bueno, más bien la comisión de lucha libre, ¿qué se puede hacer en, en estos momentos? ¿Qué, qué puede estar en sus manos usted? ¿O qué se podría, eh, qué podría estar en manos de la lucha libre? Para que, también haya como un aval, para aquellos que realmente quieren dar clases, pero que, se dediquen como usted, a, 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 a la, a la formación. Porque más que nada, sí hay muchos entrenadores, pero yo, yo considero que lo que falta son formadores. Efectivamente, te vuelvo a repetir, eh, yo creo que para, para hacer eso, deberíamos de hacer una especie, yo creo, yo, yo opino como de las comisiones, eh, citar a, a cada profesor, o ir a, hasta su escuela, y ver cómo imparten sus clases, qué conocimientos tienen, qué conocimientos tienen de olímpica, de intercolegial, de greco-romana, sí, no aventar al, al alumno después de dos, tres meses, ya sabes caer, ya sabes hacer esto, sabes tirar tope, sí, pero también tenemos que enseñarnos, vamos a defendernos, sí, porque es importante el caer, el levantar, el saberse levantar, sí, el darse sus tiempos para respirar, todo eso implica a, a enseñar a nuestros, a nuestros mismos alumnos. profesor, en esa parte que usted cita, ¿por qué no buscar también, así como hay una licencia de, de luchador profesional, ¿por qué no buscar una licencia, una certificación, para la parte de, profesores de lucha libre? ¿por qué no tener gimnasios? Exactamente, mira, esa es una de las bases principales, que, por ejemplo, la Valencia Universidad de Lucha Libre, Arena López Mateos, es la finalidad, de, de hacer, un, un casting, de, de profesores, a nivel, eh, nacional, como, como de aquí, del, del Estado de México, y como el Distrito Federal, esa es una de las opciones, que queremos llevar a cabo, después de esa pandemia, a que haya, una, regularizar, a los profesores, más que todo, eh, para que haya mejor calidad, eh, tanto de luchadores, como de profesores, eh, y esa es, esa es una de las, este, metas que tenemos a, a futuro, lo más próximo que se pueda, y, y claro, también hacer, este, los eventos para los niños, de lucha olímpica, la Greco Romana, el intercolegial, hacer esos concursos, que se han perdido, donde, el luchador, se da a valer más, y va, y va queriendo, ya, llamando la, eh, la, la profesión, si es lo que hace falta, en, en estos tiempos, en estos tiempos, así nos llegan, nos sacaban a, a competir, a, a gimnasios, en, la, no sé, tal vez muy lejos, ¿no? Y ahí veníamos, a veces, con el triunfo en la mano, o a veces veníamos bien, cateados, bien lastimados, pero con la satisfacción, de haber representado, a nuestro gimnasio, que, en ese tiempo, pues, yo entrenaba mucho, en, en el atlético, Henry, y pues, con, con todo eso, y se llevaba un récord, que ahora se ha perdido. Profesor, también está algo muy importante, bueno, sabemos lo, eh, lo destacado que ha sido su carrera, en, tanto, eh, en la empresa mexicana de lucha libre, el Consejo Mundial, también estuvo, el AAA, estuvo en Japón, ¿hoy qué cree que le puede faltar? ¿Quién necesita el luchador? Para saberse desenvolver, no solamente, eh, como un luchador, sino también como un personaje, para que también pueda, eh, ser el nuevo, el próximo ídolo de, que, que le hace falta a la lucha libre. Mira, aquí hay, 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 hay dos cosas muy importantes. Aprender, y a tener decisión, de hacer algo, dentro de la lucha libre mexicana, ¿sí? Buscar personajes, o su personaje, que vaya ad hoc, a lo, a su, a su personalidad. Eso es lo que hace falta, aquí en México, y alguien que también, eh, esté en busca, de, de ese, de ese gran talento. Sí, porque yo te, yo te, yo te puse, mira, este muchacho es buenísimo, pero si, si el muchacho no le, no le sienta bien la máscara, pues le busco un personaje, eh, sin máscara, ajá, y como antes, por ejemplo, cuando hacía el señor Valente Pérez, las estrías, les buscaba un, un perfil, les empezaba a trabajar con publicidad, y empezábamos a ser grandes monstruos, aparte de su valía como luchadores profesionales, también, que te vuelvo a repetir, que eso se ha perdido, porque ya los muchachos, ya nada más, quieren brincar, eh, no saben poner llaves, no saben, no, no saben agarrar una llave de rendición, y con eso, con eso nada más, con, con que sepan brincar y ya, con eso se defienden, y no, la lucha, es un aprendizaje, y debemos estar preparados al 100%, así como nuestros luchadores viejos, que se preparaban, por ejemplo, como la puria, como el señor Pepe Casas, que era una chucha cuerera, arriba del río, y en un momento, te agarraban, y te decían, sal, chamaco, y tú tenías que ver, de cómo, cómo te salías, y era un aprendizaje, luchar con ellos, era un agasajo, ahora le haces a un muchacho así, pues, te dicen, hasta el, hasta la despedida, te bajas, y ya, se quieren la ventana, un tiro contigo, pero, ¿por qué? Por falta de aprendizaje, lo hemos dicho, el negro navarro, también lo ha dicho, los muchachos de hoy, no saben poner una llave, es más, hay llaves, muy sencillas, muy bonitas, y viejas, que los muchachos, no saben, no saben ponerlas, es un lujo poner, cualquier llave, por muy, por muy, peineteada que le decimos nosotros, dentro del arbol, pero es, es bello poner una buena, una buena llave, o una llave muy sencilla, pero es un lujo, que hoy se ha perdido, hoy por hoy se ha perdido eso, todos acaban en las planas, y ya, no hay, no hay, no hay, no hay más que ver, entonces, yo como, como profesor, siempre, les dedico, aprendan llaves, aprendan 25, 30 llaves, les va a servir, al momento, a lo mejor, no las sacan todas, pero cuando menos, unas 8, 10, se van a ver distintos, a la de más gente, así pueden ser luchadores, extremos, pero, hay que saber, desde nuestras bases, desde nuestras bases, como luchadores. profesor Rocky Santana, lo cita muy bien, esa falta de creatividad, dentro del personaje, dentro de las propias llaves, pero, sabemos que usted es un hombre, demasiado creativo, que siempre ha buscado, innovar, mantenerse, y muchas veces, renovar, dentro de esta creatividad, cuál sería su lucha de ensueño, sin importar que, que ya no nos acompañen, estos luchadores, o, o de esta nueva camada, con quién le gustaría hacer, esa lucha soñada, Rocky Santana? Bueno, te diría que, de los muchachos nuevos, me gustaría, aventarnos mano a mano, con el señor Valiente, es un muchacho preparado, que picó, picó piedra dura, sí, con último guerrero, que son gente, que nos vio, cuando nosotros éramos, unos chavales, por ejemplo, en Torreón, en Monterrey, ¿no? Gente de esa, de esa talla, que ahora son los superestrellas, y que nos vieron, a nosotros, luchar, me gustaría, el Valiente, el Guerrero, y, ¿por qué no? Con el Nero Casas, que aparte de que somos, somos camada, ese encuentro, tanto, mano a mano, como en tríos, con, con los diabólicos, ¿no? Sacar esa casta, que la gente vea, otro tipo de lucha, otro tipo de ritmo, ¿cómo te, cómo te quisiera decir? Una lucha de ensueño, que, que, que donde la gente se mete y vea llave contra llave, los lances que se aventaba uno en antaño, si esos suples, esos, este, esos agarrones que de repente nos dábamos de olímpica, ¿no? Que la gente no, no se daba cuenta, pero que nosotros, y los promotores lo veían, ¿no? Y claro, y el público salía encantado de la vida. Así como, 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 llegamos a acabar en el torero, lleno, bañados de sangre, también con una lucha de ensueño, que vean de técnica. Y sí me gustaría que algún día, si estuvieran aquí los saqueros del espacio completos, me gustaría una lucha de ellos, que vieron, que, que vieron las, los nuevos muchachos, esas luchas que se hacían, tanto sangrientas, como técnicas, y súper técnicas, porque los grandes, las grandes estrellas nos salían a vernos, a ver qué nos copiaban, porque así, así era, ¿eh? Nos salían a vernos, qué nos copiaban, qué castigo, qué lance, y muchas cosas, y no, no me, no me jacto en decirlo, pero así era. Y mismo los luchadores, estrellas de la empresa, esas salían a ver qué, qué nos copiaban, hasta en los equipos, ¿eh? Porque éramos muy creativos en ese aspecto. Algo también, es muy importante, y lo han señalado varios luchadores, que algo que tenía especial, el toreo de cuatro caminos, es que en todas las luchas, eran estrellas, los llamaban así, luchas estrellas, y tal vez eso, se ha perdido, es algo que, que necesita la lucha libre, para que también, este, sea un producto también de calidad, también a nivel extranjero, ¿no? También, este, se pueda fomentar giras, porque ya no vemos como tal, una gira completa, a un, a un país, ¿no? Que, bueno, acepto el, el Consejo Mundial, que hace sus, sus giras a, a Japón, pero en sí, ya no hay así como una camada de independientes, que, que puedan irse a otros países, hacer lo mismo que, que hacían, por ejemplo, en el Toro de Cuatro Caminos, eso se perdió. Sí, se ha, se ha perdido, te vuelvo a repetir, por la, por los mismos muchachos, ¿no? Eh, el ir al Japón, no es nada más ir al Japón a luchar, ¿sí? Al ir al Japón, tienes que llevar una preparación, al cien, aparte una educación, hacia, nuestros semejantes, eh, demostrar que eres un buen luchador, eh, darte a respetar, que es lo que es, es una base de las principales, que el luchador actual no tiene, ajá, no tiene, ven a un luchador extranjero, y tratan de humillarlo, o tratan de opacarlo, o, o hacerlo quedar en mal, ¿no? O lastimarlo, y no, de eso no se trata, lo contrario, se trata de ir, a que tú demuestres, que eres, porque eres luchador, y porque en México, eh, la lucha libre, está catalogada como la número uno. Profesor, ¿dónde están esos luchadores base? Ahorita me llama mucho la atención lo que cita, el hacer lucir, no solamente opacar al, al rival, sino el luchador base, ese luchador, que tiene la, las cualidades, importantes, perdón, las, las suficientes cualidades, para hacer brillar, hasta, como lo decían los de antaño, una escoba, ¿no? Un luchador, que se dice luchador, puede ser, ver bien hasta una escoba. ¿Dónde están esos luchadores? Mira, los luchadores, te vuelvo a repetir, se han, se han perdido, por lo mismo, ¿no? Si vieron, que, que aventaron una, una super, una super tijera, todo el mundo, la, la, la saca, ¿ah? Y si ves una función, en toda la, en toda la función, sacan esa misma tijera, no, no tienen, no, 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 no tratan de renovarse, meterle un pequeño, cue a, a su lance, si no, si te das cuenta, todas las funciones, son las mismas tijeras, las mismas tijeras, las mismas patadas, los mismos topes, ¿no? Y hoy, hoy, hoy por hoy, son todos super hombres, no les duele, les meten un top y se paran como si nada, o van, o van y se clavan a las, a las butacas, sillas, y se paran como si no les doliera, aunque, aunque después en el vestidor estén, se estén quejando, se estén casi llorando, pero eso sí se paran y le piden aplauso al público, o dinero, ya, ya, ya el dinero, ya, ya, ya lo pide el luchador, ya no es porque la premie la gente porque les gustó, desde ahí viene el luchador base, que ya no hay base, todo lo hacen como, como una, este, como una película, ¿no? Y no, no debe de ser así, a lo contrario, debemos de aprender a luchar a, a que la gente se meta en el luchador, el ensueño del luchador, que vean la lucha a ras de lona, y que de ahí vaya creciendo poco a poco, poco a poco, hasta que vean lo que quieran ver, ¿no? A lo mejor sangre, a lo mejor, trancasos duros, sillazos, pero ya vieron lo principal, la esencia del principio de una lucha. Profesor, ya estamos casi por finalizar esta, esta entrevista, le agradecemos mucho, que nos haya dado esta oportunidad de estar con usted, a conocer un poquito sobre los luchadores, sobre la historia de, de don Rocky Santana, básicamente, yo le quería hacer esta última, bueno, estas dos últimas preguntas, la primera de ellas, es, ¿qué le, qué le falta a Rocky Santana? Por ahí, yo, en alguna entrevista, dijo que quisiera ir otra vez a, a Japón, y hacer una quiera de despedida, porque, recordamos que también fue figura en Japón, ¿qué es lo que le falta a Rocky Santana? Eh, entonces, lo vuelvo a repetir, eh, me gustaría, hacer una gira en el Japón, a las diversas empresas, para las cuales luché, eh, hacer la despedida ya, porque, sé que, que ya soy una persona grande, y que ya no, ya no me llevarían, como me llevaban antes, tres, cuatro veces por año, ¿no? Incluso a dar clases, eso es lo que me hace falta, campeonatos, pues, ya tuve muchos, y para mí, son glorias, y todo eso, ya no aspiro eso, aspiro, aspiro a, a seguir luchando, a seguir dando clases, hasta que mi cuerpo, aguante. ¿Qué tiene la lucha libre, profesor, que, que marca las vidas de las personas, que, a pesar de los años, a pesar de los pesares, se mantiene uno en ella? Eh, pues, yo creo que es el amor, hacia la lucha libre, eh, la lucha libre es adictiva, siempre lo he dicho, ¿no? Porque ha habido gente que, que se mete, y se mete nada más por entrenar, por, por bajar de peso, y cuando te das cuenta, ya se le hizo adictiva, y no la, no la puede, soltar, así, así tenga, a un, a un familiar tendido, él va y cumple, y regresa. ¿Por qué? Porque la lucha la llevamos, dentro del corazón, y dentro de nuestras venas, al menos, yo, así lo, así lo siento, y, ser luchador, hasta que, mi cuerpo diga, ya, ya no, y si la gente, que me, que me llega a criticar, yo la, yo la, la invitaría, a que se subieran, cinco minutos a, a luchar, o a entrenar conmigo, que vean, que vean la capacidad, a lo, que, que tiene un luchador viejo, porque ya, ya caminó, muchos kilómetros de lona, y muchos kilómetros de, 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 de empresas, ¿sí? Que es, que es lo importante para nosotros, los luchadores, este, leyendas, como nos llaman, ¿no? Y claro, y me gustaría seguir yendo a, a leyendas mexicanas, a la empresa mexicana de lucha libre, porque es un agasajo, encontrarnos todos, todos, todos esos luchadores que hicimos, historia, tanto dentro de la empresa mexicana, como dentro del Torreo de Cuatro Caminos, la Cueva de los Independientes, a la cual, a la cual, este, pertenecí, y, le doy gracias también a la arena de López Mateos, como el señor Héctor Guzmán, Irera, que fue el que, fue, fue el que me protegió, y, y me lanzó, igual junto con el señor Héctor Valero, que creyeron en Rocky Santana, y le ayudaron a, también a hacer figuras, y como no, a mi casa, eh, donde siempre he dicho que, que Rocky, Rocky Santana salió, de la arena de López Mateos al toreo, y del toreo al mundo, y con esa frase me despido, muchas gracias, y, y espero, les haya gustado, las experiencias que, pocas experiencias que les platiqué, y aquí estamos, cuando gusten, con mucho gusto. Profesor, como última pregunta, usted como programador, como visionario de la lucha libre, en días, este, anteriores, eh, hubo ese morbo en redes sociales, sobre una lucha épica, que sería una lucha memorable, la cual sería, por ejemplo, Atlantis contra Octagón, Atlantis contra Fuerza Guerrera, o inclusive, Atlantis contra el Hijo del Santo, que son luchas que, que Atlantis dice que ya para retirarse, se quisiera ir con, con alguna máscara, quisiera apostar, por última vez, esa máscara, ¿usted considera que alguna de estas luchas, puede ser factible? Sí, sí, cómo no, me gustaría un Atlantis Fuerza Guerrera, ajá, sería un, sería un, una lucha de ensueño, porque, yo siento que ese pique es más serio, por ejemplo, el pique Fuerza Guerrera Octagón, ¿no? Ya está muy, ya está muy choteado, ¿no? Que sí, que no, ¿no? O sea, sería, con Atlantis sería, una lucha de ensueño, ¿no? O sea, no menosprecio a Octagón, ¿no? Es buenísimo, pero creo que sería una lucha de, de ensueño, porque, pues, tanto Fuerza Guerrera estuvo con los independientes, como dentro de la, de la empresa mexicana de lucha libre, y yo creo que sería un gran impacto, ajá, y pues, también con el santo, ¿no? Porque te vuelvo, vuelvo a repetir, al final de cuentas somos camada, con el Negro Casas, y mucha gente que, que ya no está, ¿no? Pero que seguimos aquí a, ahora sí, al pie del cañón. Pues agradecerle, profesor, por este tiempo, por todo lo desarrollado dentro del ring, por todo el talento que ha hecho progresar, por toda aquella semillita que ha sembrado en la lucha libre, tanto por personas, como con el público, le agradecemos mucho, profesor, este tiempo, y que sigamos teniendo un Rocky Santana, para mucho tiempo sano, y con estas mismas ganas de seguir siendo alguien en la lucha libre. Claro, claro, eso, te vuelvo a repetir, en eso he estado trabajando mucho, y seguiré trabajando hasta que mi cuerpo aguante, o hasta que el ocito me permita vivir, ¿sí? Voy a seguir dentro del deporte, porque es mi pasión, es mi amor, es prácticamente mi todo, ¿no? Te vuelvo a repetir, muchas veces mi señora me ha dicho, ya retírate, ¿no? Prefiero retirarme de ti que de la lucha libre. Porque lo pego con ella, ¿no? Ella sí me lastima, pero no me regaña, no me grita, ¿verdad? Pero, ya me contestó. Pero, sí, es cosa que, te vuelvo a repetir, yo creo que todos, todos, todos llevamos dentro de nuestro corazón, y corre lucha libre, adentro de nuestras venas, y comemos, desayunamos, almorzamos, y tenemos nuestro tentempié, con lucha libre. Muchas gracias, profesor, le agradecemos su tiempo, le agradecemos todo, le agradecemos todo lo dado en los cuadriláteros, y en verdad, muchas gracias por su tiempo, que tenga una muy buena tarde. Igualmente, que Dios me los, que Diositos me los cuide, y me los bendiga mucho, y aquí estamos para una próxima entrevista, o a ver qué hacemos, pero, el chiste de estar más en contacto con, ahora sí que con ustedes los periodistas, que de una manera u otra, nos hacen el favor de entrevistarnos, de sacarnos una foto en redes sociales, o tal vez en algún periódico, y que eso cuenta para nosotros, como una gran publicidad, que se ha perdido también, dentro de, de este bello deporte, pero, pues aquí estamos, y cuando se quiera acercar, a platicar, platicamos, ajá, o vamos a ver a dónde, el chiste, el chiste, seguir dentro de la lucha, y, y, y seguir aprendiendo, ajá, seguir aprendiendo, y ustedes aprenden de nosotros, y nosotros de ustedes. Amigos, amigos, es así como estamos terminando, esta entrevista con, Rocky Santana, un luchador, pues ahora sí que, de los clásicos, yo lo puedo decir, ya lo podemos catapultar, Ricardo, como, como leyenda, y le agradecemos también a su esposa, a la señora Blanca, que, nos hizo favor de, de apoyarnos con esa entrevista, señor Rocky, Dios lo bendiga, y seguimos en contacto, gracias. Gracias, y ya saben que la señora Blanca, es mi gollita, ajá, así como decía, el señor Luke Lehmann, en paz descanse, muchas gracias, descansen, y que Dios, Dios los bendiga mucho. Gracias. Igualmente, profesor, gracias. De nada. Amigos, es así como estamos terminando, este, este video, con, con una gran leyenda, como es Rocky Santana, y también, gracias Ricardo, por acompañarnos a este, a esta entrevista. No, al contrario, Mélex, muy, muy enriquecedor, por parte del profesor, todo el bagaje, todo el conocimiento, lo que, que tienen, investigar de ellos, nada mejor que tener, de propia voz, lo vivido dentro de la lucha libre, y conocer tanto de estos hombres, que han dado mucho a la lucha mexicana, un gusto estar contigo, con mi querido Alex. Así es amigos, y nos veremos, en otra ocasión, así es que, hasta luego. Hasta luego.